Hola, bienvenidos a un nuevo unboxing y review, mi nombre es Cristian y hoy les vamos a presentar los nuevos auriculares gaming de Sentei, los A0 con sonido 7.1 virtual compatibles con PC y Playstation 4, unos auriculares que ofrecen una muy buena calidad de audio acompañados de un micrófono que está a tono con lo que propone, así que si vos también estás pensando en renovar tus auriculares gaming o adquirir unos nuevos, quédate ahí que te contamos todo acerca de este nuevo producto de Sentei, comenzamos. Por el frente de la caja encontramos en la parte alta a la izquierda el logotipo de Sentei y en la parte baja a la derecha el modelo A0, por el centro encontramos una imagen de los auriculares que vamos a desempaquetar y cabe destacar que el tamaño de la caja es bastante importante, por los laterales y por la parte alta no encontramos ningún tipo de información pero sí por la parte trasera donde nos provee las características de los auriculares, entre ellas contamos con un acabado de material similcaucho tal como traen los mouse premium, cancelación de ruido, pincha con suspensión ajustable, retroiluminación led, micrófono retráctil, lo cual se agradece y mucho, cable extra largo de 2,1 metros y un control para manejar el audio y el micrófono, adicional a esto en la caja nos provee el cd con los drivers y el tipo de conexión es usb, vamos a proceder a abrir los Sentei A0 para ver con qué nos encontramos, primeramente posee el manual de los auriculares donde vamos a encontrar cómo configurar el sonido a través del software que trae y como mencionamos anteriormente posee un cd con los drivers que más tarde veremos los fundamentales que son los mismos para poder sacarle todo el jugo a estos auriculares, por último desempaquetamos los auriculares y lo primero que nos llama la atención es el gran tamaño que poseen, realmente son monstruosos, la calidad premium se hace notar rápidamente con los detalles en aluminio cepillado que poseen los laterales y en la vincha, la cual tiene una muy buena flexibilidad gracias a la suspensión que posee el diadema y al ser unos auriculares del tipo circumaurales, es decir las armadillas nos rodean completamente las orejas, nos va a ofrecer un buen aislamiento sonoro que se traduce en una mayor inmersión en los juegos, en cuanto al cable nos ofrece una longitud de 2,1 metros con un mallado de muy buena calidad y ficha usb bañada en oro para mejorar su conductividad, también vamos a encontrar un control en el cual vamos a poder subir y bajar el audio, cancelar el micrófono y las luces, aunque notamos la ausencia de la cancelación de la vibración, un detalle no menos importante y que si poseen otros modelos de centey, sus armadillas son realmente muy cómodas y cumplen perfectamente con su trabajo de aislación, en los laterales encontramos rejillas metálicas que le proporcionan mayor robustez a las copas, protegiendo así los drivers de 50 milímetros que poseen los centey acero, con una impedancia de 32 ohms y un rango de reproducción de frecuencias de 15 a 20 kilo hertz, y pasando al aspecto que más nos gustó de estos auriculares centey, les contamos que el micrófono es del tipo omnidireccional y está montado en un brazo retráctil que posee luz de led y una amplitud de 360 grados, un detalle que en la práctica es súper útil, ya que el micrófono fijo cuando no lo estamos utilizando, suele ser bastante molesto y tener la posibilidad de moldearlo o retraerlo cuando no vayamos a utilizarlo, en mi opinión, es algo que haría decantarme por la compra de estos auriculares, más tarde vamos a mostrarles algunas pruebas que les realizamos. Pasando al apartado de iluminación, el cual sencillamente es un apartado meramente estético y que no aporta nada a la experiencia de uso, ya que teniendo los auriculares puestos prácticamente no podemos ver la iluminación, dicho esto la iluminación es de color rojo y está distribuida entre las copas y el micrófono, no posee efectos ni ningún tipo de configuración por software, pero volviendo a lo mismo aún así la iluminación sea rgb, a menos que nos estemos viendo por una webcam mientras jugamos o hacemos streaming, no vamos a poder disfrutar de la misma. Si hablamos de la calidad de sonido, es un sonido que va a depender totalmente del software de centey, ya que una vez que conectemos los auriculares a nuestro pc, vamos a notar un sonido desproporcionado con unos graves totalmente excedidos, tapando así los sonidos medios y agudos, y ahí es donde entra en juego el software que nos proveen para poder ecualizarlos y dejarlos a nuestro gusto. Dicho esto, vamos a pasar a darle un repaso al software. Al ingresar por la parte superior, vamos a encontrar algunos accesos directos a los distintos modos de sonido. Entre ellos, tenemos el modo hi-fi que viene pre-siteado por defecto, el modo película, el modo música y el modo manual, que va a ser el que vamos a lograr a ecualizar el sonido. Si cliqueamos en el icono que encontramos a la derecha, por la parte baja, vamos a obtener más detalles del modo que tengamos seleccionado y al costado derecho encontramos el control de volumen. Y por encima de él, si presionamos en el icono que tiene forma de tuerca, vamos a poder ingresar a la configuración general de la aplicación, donde vamos a setear el idioma del software, la transparencia del mismo, entre otras opciones. Pero la opción que no encontramos y debería tener, es la que nos habilita que el software inicie automáticamente cada vez que inicie Windows, o por el contrario, la deshabilite. Si encontramos una opción que nos permite ocultar o mostrar el icono de la bandeja del sistema, pero creemos que esto no tiene nada que ver. En el menú lateral que se encuentra a la izquierda, vamos a poder configurar tanto los parlantes como el micrófono. Al presionar el botón derecho sobre cada uno de los menú, vamos a poder manejar el control de volumen y el monitor de los mismos. Si presionamos el botón izquierdo sobre cada uno de los menú, se nos van a desplegar muchísimas más opciones. Primeramente, comencemos por las opciones de los parlantes. La primera opción, control de volumen, es la que vimos anteriormente. La opción frecuencia de muestreo, vamos a poder cambiar entre 44 y 48 kHz. Finalmente, encontramos el modo de ecualización, que es el que nos va a permitir disfrutar aún más de estos auriculares. La habilitamos y automáticamente en la parte superior, vamos a notar que la opción manual queda seleccionada. Como notamos, el software nos provee de muchísimas ecualizaciones, pero si queremos hacer nuestra propia ecualización, vamos a poder hacerla. Regulamos las bandas a nuestro gusto, escribimos el nombre de nuestra ecualización y la guardamos. Les recomendamos que partan de la ecualización live y de ahí vayamos modificándola a nuestro gusto, ya que es la ecualización que nos pareció más balanceada. Si seleccionamos el menú efectos de entorno, vamos a poder elegir los típicos efectos envolventes o de sonido. En el menú 7.1 virtual, vamos a poder configurar el sonido 7.1 a nuestro gusto, el cual está muy bien y funciona excelente. Luego tenemos otros dos menú más que no vamos a repasar porque no son relevantes. Y en la configuración del micrófono, el primer menú ya lo habíamos visto, el menú frecuencia de muestreo es exactamente igual al de los parlantes y los últimos dos menú tampoco son relevantes. Les recomendamos dejarlos tal cual vienen por defecto. Finalmente a continuación, vamos a dejarles las pruebas de sonido que les realizamos al micrófono. Bueno, esta es la prueba de sonido que estamos realizando con los Sentei A0. Realmente se escuchan muy bien, son unos auriculares súper recomendados para lo que es grabación de gameplays profesionales y vídeos de ese tipo. Honestamente, es el mejor micrófono de auriculares gamer que hemos probado hasta ahora. Queremos aclarar que el sonido que escuchan es tal cual lo grababa el micrófono, no tiene ningún tipo de edición ni nada por el estilo. Así que sin más, esta fue la grabación de audio del micrófono de los auriculares Sentei A0. Luego de haber escuchado las pruebas de sonido del micrófono, vamos a pasar a dejarles nuestra conclusión. Como puntos positivos, nos gustó mucho el diseño, el cual a pesar de ser un auricular gamer es bastante contenido. La calidad de los materiales, la cual es sobresaliente, a pesar de ser un auricular que hoy en día en Argentina cuesta alrededor de mil pesos argentinos. Sin dudas, el micrófono que es retráctil y posee una calidad de grabación muy pero muy buena. Lógicamente, partiendo de que es un micrófono de un headset gamer, el hecho que posea drivers y la calidad de los parlantes. Como puntos negativos, no nos gustó la ecualización que viene por defecto y pensamos que esto es algo que Sentei podría mejorar en futuras actualizaciones. Nuevamente las repetimos para que quede claro, es un tema meramente de ecualización, ya que los parlantes una vez ecualizados suenan espectaculares, con unos bajos muy profundos y unos agudos sobresalientes. Otro punto negativo que le encontramos es el hecho de no poder desactivar el efecto de vibración, ya que muchas personas les puede gustar y otras al mismo tiempo simplemente les puede molestar, y el hecho de poder desactivarlo es algo que no puede faltar. Como conclusión final, dándonos mañacolizando el sonido de los auriculares en pay a cero, nos puede resultar una excelente compra, ya que por mil pesos argentinos, podemos hacernos de unos headsets con una calidad de sonido y construcción bestiales. Hasta acá el video, si les gustó no olviden compartirlo, darle like, suscribirse y activar la campanita, así recibir una notificación cuando subamos un nuevo video, ya que siempre subimos videos de unboxing y reviews relacionados al mundo de la tecnología y gaming. También les dejamos en la descripción del video nuestras redes sociales por si quieren seguirnos. Les dejamos un saludo y hasta un próximo video. ¡Suscríbete!